Vamos a dejar de dedicarle un minuto al maestro Michi Sarmiento y creo que la mejor forma de recordar su vida es escuchando su música y teniendo presente el esfuerzo que hizo por tener presente entre muchas generaciones su música y siempre estará marcado entre nosotros. También quisiera aprovechar para recordarles a nuestra cantante Liana. Liana es una compositora independiente, bailarina, dibujante, cantante. Lanzó hoy su canción Un, dos, tres por mí y yo digo sí, un, dos, tres por mí y por todas. A mí en particular su trabajo me gusta mucho, ha sido una carrera sólida, hecha con rigor, mesura y me interesa mucho que veamos también estos personajes que son artistas integrales, pero como bien lo hemos dicho en este programa también son personas íntegras.